La última edición de la Feria del Aire FR que organiza nuestra Fuerza Aérea. Este año con una participación de 10 países que ya la convierte en una feria muy respetable internacionalmente. Con una muestra de equipos y de servicios que realmente también nos llena de satisfacción. Y yo espero que podamos desde el tiempo en que yo esté en el Ministerio poder repetir esta clase de eventos para poder vincular nuestro sector defensa con la producción nacional. Hacer que la industria colombiana participe cada vez más en el suministro tecnológico de nuestras Fuerzas Armadas. Lo que he visto hoy de mantenimiento aéreo, de capacidad de construcción de armamento, de manufactura, capacidad de fabricación de repuestos aeronáuticos, de comunicaciones, de servicios en general. Abren un gran horizonte para la industria y los servicios colombianos. De manera que vamos a hacerlo a través de esta feria que se realiza cada dos años y a través de Expo Defensa que tendrá su edición el próximo mes de noviembre en Bogotá. Donde esperamos por lo menos 35 países. De manera que nuestra fuerza pública se internacionaliza cada vez más, suministrando a otras fuerzas su capacidad, transfiriendo tecnología. Y al mismo tiempo recibiendo de las principales empresas del mundo, de los principales gobiernos del mundo, tecnología que se traduzca en una mejor seguridad para los colombianos. De manera que en compañía del general Bueno, que hoy inaugura su comando de la Fuerza Aérea Colombiana con esta feria, y del general Rodríguez, comandante general de nuestras fuerzas militares, hemos asistido a una reunión, a un evento tecnológico de la mayor importancia. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.